El beso francés es el nombre de la temporada 2017 de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Más de 70 conciertos de variado repertorio en un recorrido que incluye la interpretación de composiciones del periodo barroco hasta la música latinoamericana de nuestros días. La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia llega en este 2017 con una temporada diseñada por su director titular, el francés Oliver Gragen, donde lo clásico y lo contemporáneo prometen deleitar a todos los públicos. ¿Cuántos espectáculos va a presentar la Orquesta Sinfónica en Colombia particularmente y cuántos son de tipo gratuito? Uy, de tipo gratuito yo creo que tenemos alrededor de unos ocho de la orquesta completa en las iglesias y luego no tengo presente la cifra de los conciertos de cámara que hacemos alrededor de toda la ciudad. Y también en las universidades, la Universidad de los Andes es gratuita para todo el público y en la Universidad Jorge Tadeo Lozano es gratuita para los estudiantes de la Tadeo. Pero nosotros nos movemos en muy distintos rangos de boletería dependiendo de la zona de la ciudad y del teatro en que nos encontremos. De manera que siempre van a encontrar precios asequibles para todos los públicos. Claudia Franco Vélez, gerente general de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, nos invita a acercarnos a esta gran institución de más de 100 años. Los invitamos a vivir la música, a vivir nuevas experiencias, a sentir las emociones con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia que va a interpretar repertorio de todas partes, de todo el mundo y muy particularmente de nuestros compositores colombianos. Promovemos el gusto por la música, el sentimiento de la música y también a nuestros compositores. Bienvenidos a la orquesta. La orquesta Sinfónica Nacional de Colombia